No hay policía, no hay puesta de guardia, todo el mundo está de su cuenta, la delincuencia ya está soportable en el bateí. ¿Qué es lo que ha pasado anoche? ¿Qué pasó anoche? No, el otro día, el domingo en la tarde hubo un problema allá, un señor allá peleó, hubo hasta sangre en el bateí porque nosotros lo que queremos es fuerza, una ayuda. Bueno, un pleto ahí, una sencillez, un señor le debía a una persona ahí y le cayeron a golpe. Lo grande del caso es que el alcalde que está allá, que es usted, no tiene ni siquiera un corta uña. Yo no tengo ni un corta uña, yo quisiera tener un arma de fuego para poder defenderme yo porque la delincuencia está demasiado fuerte, un tiro te va a toda hora, a las 8, nadie puede salir en la calle. El día pasado usted vino donde estaban ambos coroneles, los que se fueron, ¿qué le dijeron o ha hecho contado? Yo no tuve tiempo de hablar con ninguno de ellos porque yo, o sea, no hubo posibilidad en que el coronel estaba ocupado, pero yo lo que quisiera es que me ayudaran porque es que la delincuencia está muy fuerte allá, yo no tengo ni una corta uña, bate de palo bonito, yo estoy desarmado. Ayer mismo apresaron dos personas que supuestamente se dedican a, son cuatreros, pero ellos andan por esa zona por ahí. Allá andan porque es que ya, tú sabes que la delincuencia está demasiado fuerte y yo. ¿No te imaginas que yo lo intercete, que usted lo intercete, mejor lo atragan ellos o no? Exactamente, yo no ando de noche. ¿Y quién lo pone como alcalde a usted allá? Bueno, se lo hace el de Yuma, me recomendaban. ¿Vilorio o Vilorio o Regidor lo puede ayudar? Claro, yo quiero que él me ayude, tanto Vilorio como Mauricio que me conocen, yo creo que el mismo Mauricio también me apoye. ¿Y ha hecho un buen trabajo? Exactamente, porque es que yo estoy, yo tengo un ayudante ahí, pero imagínese, estamos los dos desarmados. ¿Desarmados está? Desarmados, ni una corta uña. ¿No está bien armado? No. Armado a toda hora, un tiro te en el bate. ¿Ya no vas allá, debe ser un pano? Sí, a veces yo los llamo a ellos, a veces dilardan, pero sí. ¿Los dan por? Sí, 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 está bien. ¿Dónde suyo es? Jey y José Juan. ¿Quién dice, pero se le habla que hay una persona herida? Hay un señor agotado que le expulsa a esa mujer, yo cogí para acá a ver en qué me pueden ayudar, pues yo vine directamente a buscarlo, no sé, habla con Mauricio ahora. ¿Está detenido? Sí, está aquí. ¿Ha golpeado y detenido? Sí, desde el domingo. ¿Cuál es el nombre, Jey? José Juan. Jey. Jey.